Comer paella es un placer gastronómico que por lo general está disponible en los restaurantes o implica salir de casa, pues hoy les mostraremos una propuesta deliciosa de paellas a domicilio. Bueno, nosotros tenemos cinco tipos de paella, empezamos por el de paella de carnes, la paella de carnes viene acompañada de solomito, cerdo, pollo en trocitos, luego tenemos la paella marinera que es nuestro plato estrella, es el más popular y el que más le gusta a la gente. Y hoy justamente prepararemos una deliciosísima paella marinera. Bueno, vamos a preparar una paella marinera para cuatro personas, donde previamente tenemos un caldo base y empezamos a colocar lo que es la proteína, calamar, pescado, pulpo y ya pasamos a lo que es las verduras como tal, es un arroz parvorizado que va a la par de la cocción de la proteína que siempre se demora un poquito, aquí le vamos a agregar unas ramitas de romero para que nos dé ese sabor y ese aroma espectacular de la paella. Estamos acá siempre listos para atenderlos, recuerden llamarnos con una horita, una horita y media de anticipación porque el chef siempre hace la paella en el momento y nos gusta llevarle un producto completamente fresco a su opción.